Rafael Amaya Rafael Amaya principalmente es conocido por haber realizado su famoso personaje en la serie El Señor de los Cielos. Pero después de que él literalmente desapareciera de la faz de la Tierra, se acaba de dar a conocer que él cerró un acuerdo de multiproyecto con Telemundo Global Studio. Parece ser que en este pacto Rafael Amaya realizará y protagonizará varias producciones originales de Telemundo Global Studio. Para que te emociones aún más, se dice que el primer proyecto está programado para salir al aire a finales de este año 2021. Como podemos recordarlo, Rafael Amaya se hizo sumamente famoso con su personaje de El Señor de los Cielos. Esta producción se volvió todo un éxito gracias al gran talento del histrión. Tristemente después de unos años, él caería en los consumos. El actor reconoció públicamente su situación y recientemente se sometió a una rehabilitación. Debido a todos los contratiempos que tenía, él fue eliminado del programa en la temporada 7. Digamos que él terminó su carrera en febrero del año 2020 con calificaciones estelares. Al momento en el que se dio a conocer el final de esa temporada de El Señor de los Cielos, muchos se preguntaban si acaso Rafael Amaya podría tener algún regreso. Al parecer las esperanzas no eran vagas. Tanto la cadena como el actor han dado a conocer esta alianza que llevarán a Rafael Amaya nuevamente a las pantallas. Hasta este momento todavía no sabemos exactamente qué es lo que le espera a El Señor de los Cielos. ¿Volverá a interpretar a Aurelio Casillas? ¿O puede que tendrá una serie en su nombre? Rafael Amaya entró por primera vez al panorama de la televisión latina en el año 2000. A lo largo de las siete temporadas de El Señor de los Cielos, el actor ganaba más y más elogios. Incluso el drama ganó un Emmy. Tristemente todos estos elogios, premios y reconocimientos no evitaron que el actor cayera en los consumos. Él se dejó llevar por las sustancias y la bebida, hasta que pudo recuperarse afortunadamente en estos últimos dos años. Afortunadamente después de tanto pedir, volveremos a ver a Rafael Amaya en las pantallas. En el comunicado por parte de Telemundo ellos escribieron Nos sentimos honrados de trabajar una vez más con Rafael Amaya, uno de los actores latinos más reconocidos y talentosos en la industria del entretenimiento. Como ya te habrás imaginado, los fanáticos inundaron las redes sociales de preguntas, ya que Telemundo todavía no anuncia. Si con este acuerdo se abre la puerta para que se realice otra temporada de la popular serie El Señor de los Cielos, ¿a ti qué te parecería? Probablemente Telemundo siga manteniendo todo en secreto, pero afortunadamente nos quisieron compartir la excelente noticia de que Rafael Amaya estará de vuelta en la televisión. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.